opel resucita al manta aunque de una forma muy especial el clásico modelo se pasa ahora a la electricidad presentado hace más de 50 años con un motor de gasolina de 4 cilindros hoy el manta vuelve a estar en plena forma como el primer mod eléctrico de la historia de la marca alemana la generación 2021 combina lo mejor de dos mundos la imagen de un icono clásico junto a la tecnología más avanzada para lograr la máxima sostenibilidad el opel manta gse electromod es tan deportivo como un auténtico opel gse o por lo menos eso es lo que dice la marca su emblemática motorización gasolina deja paso ahora a un motor eléctrico con una potencia equivalente a 147 caballos lo que lo convierte en el manta a más potente fabricado hasta la fecha en las dependencias de opel el coche ofrece un par máximo de 255 newton metro desde el primer instante en que se pisa el acelerador el conductor tiene la opción de cambiar manualmente con la caja de cambios original de cuatro velocidades o simplemente seleccionar la cuarta marcha y conducir en modo automático la potencia se transmite siempre a las ruedas traseras de este modo el manta sigue siendo un deportivo clásico con una innovadora y modernizada transmisión su batería de iones de litio le otorga una autonomía media de unos 200 kilómetros al igual que los opel corsa e y opel mocha e de producción el manta gse también recupera la energía en las frenadas y la almacena en la batería la carga habitual se lleva a cabo a través de un cargador de a bordo de 9 kilovatios preparado para carga monofásica y trifásica esto significa que se emplean algo menos de cuatro horas en cargar completamente la batería del manta la imagen del manta gse presenta la nueva cara de opel pero más futurista gracias a la tecnología led que utiliza en su frontal el amarillo neón contrasta con su característico capó negro los pasos de rueda albergan unas llantas de 17 pulgadas el maletero muestra con orgullo la palabra manta con la nueva y moderna tipografía de opel los embellecedores cromados originales de los guardabarros han desaparecido en el interior la clásica instrumentación con relojes redondos ha pasado a la historia en su lugar el conductor cuenta ahora con un generoso puesto de conducción digital las dos pantallas panorámicas integradas de 12 y 10 pulgadas muestran información importante sobre el coche como el nivel de carga de la batería y la autonomía